Todos los impuestos tendrán que ser pagados antes de que termine el mes y los que fallan en cumplir su pago serán encarcelados y el que no cumpla con el censo será multado tres meses de sus ganancias o hasta un año de cárcel Miren muchachos, hacia allá, hacia esa pequeña ciudad nos dirige la estrella Pero si es Belén, que bueno puede salir de Belén No lo sé Melchor, pero nuestro trabajo aquí no es cuestionar el qué ni el por qué solo es de seguir el camino que nos toca ¿Podrá salir de aquí un rey? Baltasar Perdóname si suena un poco dudoso, pero exactamente tú ¿Cómo explicas este viaje sin que suene un poco exagerado? A ver Gaspar, ¿cuáles son los centígrados exactos? Mírame el show, tienes preguntas astronómicas al cual yo solo tengo respuestas del tamaño de compresión de una bacteria Son exactamente esas, las que nos llevan a Belén Se me ha olvidado lo pequeño que se siente Belén Pero, viéndolo bien, ya recuerdo por qué nos fuimos José, ¿crees que podemos encontrar un mesón? O por lo menos un techo pequeño para descansar María, tengo fe que encontraremos un lugar Pero si los últimos tres estaban llenos, ¿no crees que los demás...? María, sé que encontraremos un lugar en donde puedas descansar ¿Sabes cómo lo sé? Porque Dios nos prometió que va a proveer un lugar donde nos podamos quedar Sí, yo también lo creo, solo creo que estoy un poco cansada ¿Sabes qué? ¿Por qué a lo mejor te quedas acá, descansas mientras voy por un mesón? ¿Estás loco? No me quiero quedar aquí con mucha gente Pero si no te quieres quedar aquí con mucha gente, te pido que tengas paciencia Y que creas que Dios va a hacer un milagro y nos va a dar un lugar donde nos podamos quedar ¿Le gustaría comprar una manzana? ¿Le gustaría comprar una manzana? Hola, ¿cómo está? ¿Le gustaría? Disculpe, ¿le gustaría? ¿Le gustaría? Elian, ¿estás bien? Sí, sí, solo un poco asustado. Ya te lo he dicho muchas veces, y cuando miras a un grupo de protestantes así, mejor corre. Ya sé, ya sé. Entonces, por favor, hazme caso. ¿Puedes temer algo? No, todavía nada. Ah, está bien, mira, no te preocupes. Voy a buscar más fruta para vender, pero quiero que las vendas, por favor. Lo estoy intentando, pero nadie quiere comprar. Mira, abre tu bolsa y guarda esto. Pero, Daniel, nadie quiere comprar. Elian, por favor, necesitamos el dinero. Voy a buscar más fruta para vender, pero no quiero regresar y ver toda esa fruta aquí. Daniel, no puedo. Ah, por favor, Elian, por favor. Daniel, ya te dije que no puedo. Ah, Elian, por favor. ¡Ayuda, ayuda, me han robado! Me han robado mis frutas, mis manzanas, mis naranjas. Se han, me han robado todo mi huerto. Pero he de encontrar a estos ladrones. ¡Ey, ustedes! ¿Ustedes han visto a los ladrones? No, no, no. Tendré que ir con los romanos. Daniel, ¿tienes vasita fruta? No, 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 nosotros nos robamos. ¿Te acuerdas de decir que solo somos empresarios creativos? Buscando soluciones, no importando el precio. Ah, empresarios. Para vender, para ganar, esto tiene que ser secundario. Tres cosas que tienes que aprender, cosas de empresarios. La primera es una sonrisa, que se note que no tienes brisa. Y estar dispuesto a moverte con la brisa. Mire sus ojos y no la camisa. Si estás nervioso, eso avisa. Segundo, complementa. Si la señora tiene 70. Dile que se mira menos de 40. Si el señor un chiste te cuenta. Dale una risa violenta. Y sigue derriendo hasta 50. Para vender, para ganar, esto tiene que ser secundario. Tres cosas que tienes que aprender, cosas de empresarios. La tercera es muy importante. Tienes una familia con hambre. Y la vida es muy desafiante. Pero hay que seguir adelante. Para vender, para ganar, esto tiene que ser secundario. Tres cosas que tienes que aprender, cosas de empresarios. Mira, sigue vendiendo esta fruta, por favor. Ahora iría a buscar más fruta. A estos judíos sucios. Ah, perdón, pobres. Oye, Daniel. Sabes, hemos escuchado reportes por toda la ciudad de que hay un ladrón robando frutas y especias. Tú no sabes algo de eso, ¿verdad? No. Ah, por supuesto que no. ¿Sabes qué pasaría si eres tú, verdad? O si es tu hermanito feo. No, 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 no. Nosotros no somos ladrones. Pues dile a tu hermano que si mira algo, lo reporte. Porque si hay algo que no toleramos. Son ladrones. Especialmente ladrones judíos. Y la penalidad. Ey, 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 quita tus manos si haces de él. Ya te dije que no somos nosotros. Te miras un poco molesto. Para nada. Mira, no tengo evidencia de que fuiste tú, pero yo sé que eres tú. Y cuando la tenga, yo mismo te llevaré a la cárcel. Y también a tu hermano de cómplice. Y no creas que no sé de todas las deudas que tienes. Elian, ¿listo para irte? No. Tu tiempo llegará, Daniel. ¿Te van a llevar? No, Elian. ¿Te van a llevar porque sin ti no sé a dónde iré? No, Elian. ¿Te van a llevar? ¿Cómo se llevaron mi papá? No, a esos soldados solo les gusta amenazar y asustar a la gente. Te prometo que nada nos va a pasar. Mira, sigue veniendo fruta. Y nos vemos antes de que se meta el sol. ¿A dónde nos vemos? Ah, no sé. Estudi mucha gente por el mercado. Entonces, no creo que podríamos dormir ahí hoy. ¿Podríamos dormir y sacada de la sinagoga? Ah, esa es una buena idea. Ey, a lo mejor hay alguien que nos dé dinero ahí. Mira, sigue veniendo las frutas. Tú puedes, ¿ok? Pero no se te olviden las tres reglas. ¿Seguro que era por aquí? Era por acá. ¡Chalan! ¡Chalan! Los camellos necesitan alimento. Sí, patrón. ¿Dónde lo parquearon? ¿De qué lado? Ey, ¿dónde lo encontraste? No sé, pero me lo dejaron a medio precio. ¿A mitad de precio? A mitad de oro. Vamos a verificar las coordenadas. Mira, yo digo que es para allá. Pero dijimos que era para aquel lado. No nos podemos equivocar. ¿A aquel lado? ¿A aquel lado? Los reyes magos se encuentran, siguiendo la gran estrella, la cual anuncia en su brillo, la majestad encarnada. No, los cielos lo proclamaban. El esmechor cuestionaba, no es tan pequeña la aldea. La salida algo bueno, caspar, checa, coordenada. Oro, incienso y mirra, son ofrendas pasajeras. El regalo que Dios manda, perdura la vida eterna. El regalo que Dios manda, perdura la vida eterna. Los camellos necesitan agua, a sus órdenes, jefe. A ver si vamos consiguiendo otro. Muchachos, hasta aquí, hasta aquí nos ha guiado la estrella. Un mesón. ¿Con que no vaya a ser en el establo? Eso sí. Bueno, yo digo que mañana vamos y empezamos a buscar. Pero también sería buena idea pasar al mercado para poder comprar comida, intercambiar especies y todo eso. Ey, pero ¿sabe qué también estaría bueno? Que lo he notado en ustedes. Un limpiador de ropa, ¿por qué? No, habla de Gaspar. Ha estado muy caliente en el desierto. También necesitamos unos pergaminos, tinta para seguir tomando notas. Ya se está acabando. Este viaje ha sido una locura. Pero, ¿por qué lo dices? Baltasar, hasta hace unos años y unos meses, si tú me hubieras dicho que hubiéramos dejado todo para ir a buscar al rey de los judíos, sin saber si estamos perdiendo nuestro tiempo, no te lo creería. Para seguir una estrella, que ni siquiera sabemos si es una estrella. Aunque pensándolo bien, nosotros deberíamos de saber si lo es o no. Tratando de comprobar algo de una profecía que no sabemos si es metafórica. Pero, creo que se les está olvidando que estamos viviendo algo que no muchos tienen la oportunidad de vivir. Hasta me atrevería a decir que fuimos escogidos. Hay más en esta vida que solamente estar viviendo la rutina. Y acuérdense, nosotros hicimos la promesa de querer ser grandes. Grandes, muy cierto. Como Daniel. Exacto. Entonces, este es el riesgo que tenemos que tomar. Bueno, pues ya lo tomamos y llegamos hasta aquí. No hay ninguna manera posible que podamos regresar a nuestras posiciones. Si me preguntan a mí, yo creo que hicimos la decisión correcta. ¿Y si no? ¿Qué te preocupas? Usamos el oro de Baltasar. ¿Y nos vamos a viajar por el mundo? Está loco. Mejor usamos el incenso, lo intercambiamos y compramos tierras. Bueno, el oro, pero no la mirra. Bueno, hemos sacrificado mucho y si encontramos a ese rey, nada más será igual. Hey, no se preocupen, estamos en esto juntos. Bueno, 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 bueno. ¿Y si paramos primero para encontrar algo de comer? No es tan flaquito. Tengo mucha hambre. Bueno, el que invita, paga. Daniel, Daniel. Daniel, ¿qué pasó? ¿Estás viendo? Estaban viendo frutos, como me dijiste. Sí, sí. Y tus células te recerlas. Después vi que los soldados que te asustaron estaban cerca. Uno de ellos me miró, me asusté y salí corriendo. ¿Y qué te alcanzaron? No, me pude esconderme, pero no sé. Ah, entonces no te preocupes, todo va a estar bien. ¿Tú no sabes eso? ¿Qué estás si me están buscando? ¿Qué estás si me llevan? Daniel, cálmate, cálmate. ¿Tú no sabes eso? ¿Qué estás si me están buscando? ¿Qué estás si me despierto en la cárcel? Elvian, eso no va a pasar. Pero nunca sabes. Elvian, te prometo que no nos encontrarán. Ya no quiero vender frutas. Podemos buscar otras maneras para ese dinero. No sé, sería muy difícil, pero por lo menos este método es un poco más seguro. Tengo mucho miedo, Daniel. Ya no quiero vender en las calles. Elvian, todo va a estar bien. No, mienta, sé que no va a estar bien. Oye, oye, escucha, ya sé que tienes miedo. ¿Tú no crees que yo no tengo miedo también? Todo va a estar bien. Desde que naciste, todo cambió. Fuiste la respuesta de mi oración. Hermanos para siempre, hermanos que Dios me dio. De ti yo cuidaré. Y solo tú y yo enfrentando el mundo. Desde que mami se fue con el Señor. Y un año después, mi papi nos siguió. Hemos tenido que pelear. Y hemos tenido que buscar. En las calles la vida. Y la comida teníamos que robar. Y solo tú y yo enfrentando el mundo. El mundo será lo que tú y yo queramos. Lo que tú y yo imaginamos. Y solo tú y yo enfrentando el mundo. Tú tienes miedo, tengo miedo, yo también. Si tú me cuidas, yo te cuidaré de ti también. Hemos tenido que pelear Y hemos tenido que buscar Pero solo tú y yo Enfrentando el mundo Y solo tú y yo Enfrentando el mundo Mira Lian, ¿qué tal? Si te cuento el plan más grande que he estado planeando ¿Plan de qué? El plan más grande que nos va a sacar de este pueblo Y tal vez podremos viajar a otras ciudades ¿De verdad? Sí, bueno, no te lo quería contar Porque sí es un plan muy complejo Pero no lo puedo llevar a cabo sin ti ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues has visto más gente normal en los lugares públicos Y en el mercado Pues toda esta gente viene del censo ¿Qué es un censo? Bueno, pues un censo es cuando la gente Un censo Mira, mira, no sé y no importa Pero es lo que escucho por las calles ¿Crees que es como un festival? Creo que sí puede ser ¿O crees que es como un día religioso? No sé Mira, mira, no sé y no importa Entonces, ¿qué tiene que ver? Pues toda esta gente tiene que buscar a un lugar donde quedarse Y la mayoría de ellos se quedan en un mesón ¿Abrirá un mesón? No, 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 eso costaría mucho dinero Mira, usualmente cuando mucha gente se queda en un mesón El mesonero está tan ocupado Que no se puede fijar de todo Ah, le vamos a ir al mesonero Para que no tenga muchos problemas No, 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 mira, mira Todos estos extranjeros traen animales y los dejan en un establo cerca del mesón Y muchos de ellos traen animales de más que ni tienen uso Ah, vamos a abrir un establo de animales No, 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 mira, mira, nos vamos a llevar unos cuantos animales para vender Esto sería un poco arriesgado No, ellos tienen muchos animales Hasta los están regalando ¿Qué animales son? Bueno, no sé, pero creo que vamos a ocupar dos burros, un camello, dos ovejas y dos caballos Pues si tú crees que se puede, confío en ti Te prometo que saldremos de aquí, Elia Solo tú y yo enfrentando el mundo ¿Qué pasó? No, 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 no puede ser, Elian Elian, no puede ser, Elian No, 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 por favor despiértate Elian Elian, Elian, por favor Elian, por favor No puede ser, no puede ser, Elian, despiértate, por favor Por favor, escúchame, Elian No, no puede ser No, Elian, por favor, despiértate No, Elian, por favor, no te vayas No, no puede ser, Elian Elian, por favor, escúchame, despiértate ¿Por qué? Por favor, no puede ser, no puede ser Elian, por favor, no puede ser ¡Gracias! Hemos actuado en fe y Dios nos ha respaldado Hemos sacrificado mucho para llegar a honrar a este gran rey Las profecías en los pergaminos nos llevaron a concluir la razón de este milagro Seguimos en una estrella que nunca habíamos visto, pero sabíamos que nos guiaba a algo grande Es nuestro honor estar aquí con ustedes No, de verdad, es un honor para nosotros que ustedes nos acompañen De hecho, tenemos regalos para honrar a este gran rey ¡Venga, agárralos, agárralos! No, no se hubiera molestado Hemos visto la mano de Dios moverse a lo largo de nuestra jornada Y aunque ha sido muy difícil para nosotros, Dios siempre ha estado a nuestro cuidado Pero José, permítanos, hemos viajado desde muy lejos para llegar a ver este milagro Seguimos algo incierto, sabiendo que nos iba a llevar a algo grande Pero aún así también estábamos dispuestos a arriesgarlos todos De hecho, mire, este bálsamo es mirra Representa la mortalidad Representa a Dios, Jesús, del cual se profetizó Emanuel, Dios con nosotros Completamente Dios, completamente hombre Al que vino a salvar a la humanidad Recibelo, por favor Yo traigo incienso Representación y símbolo de la oración Al rey de los judíos Jesús, este incienso Es un homenaje supremo a tu divinidad Y de mi parte, oro Que representa mucho más que algo monetario Representa poder Cada gran rey es honrado con oro Aquí Jesús, te entrego este oro Como símbolo del gran rey, hijo de Dios Oro La verdad, no sé qué decir Pero Dios ha sido tan fiel con nosotros Muchas gracias Melchor, Gaspar y Baltasar Esto aún más que un honor Es una confirmación más de lo que Dios nos prometió Muchas noches pensaba y dudaba Que no podía Era difícil la situación Gente de nuestra comunidad empezaba a hablar Pero yo sabía que siempre tenía que mantener la fe Y lo único que podíamos hacer Era obedecer a lo que Dios nos había llamado En un punto pensé que casi lo perdí a todos Casi perdí a mi esposa Y hasta juraba que no había opción de restauración Pero Dios vino de una forma tan poderosa a mi vida Y aunque fue un momento muy difícil Y un proceso muy difícil Dios usó eso para nuestro bien José, María, gracias por haber confiado en Dios Gracias ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Suéltame! ¡Es un ladrón! ¡Deténganlo! ¿Qué te pasa? Oh, señores Honorables caballeros Discúlpenme Ha surgido un pequeño problema Pero ahorita lo solucionó ¡Ven! ¡Ladrón! ¡Muchacho! ¡Acompáñame! ¿Cómo te llamas? Tranquila, Daniel ¡Es un ladrón! ¡Daniel! ¡Mucho gusto, Daniel! ¡Mucho gusto, Daniel! ¿Por qué no nos acompañas? No, no creo que sea posible Él es un ladrón Y lo descubrí Robándose unos camellos Y ahorita precisamente ¡Los camellos! ¡Lo llevo con los romanos! Pero todo está bien, señor Mesonel ¡Pero es un ladrón! No se preocupe Él nos acompañará esta noche Claro Si está de acuerdo con nuestros amigos José y María, por supuesto Por supuesto Escúchame bien Si te vuelvo a ver cerca de los camellos Yo mismo te entrego a los romanos Buenas noches, señor Muchas gracias Es un ladrón No pueden confiar en él Nosotros nos encargaremos Perdóname, por favor No quise interrumpir su noche Solo estaba ¿Robando? No, no ¿Robando los camellos? Claro que no Solo estaba Admirando los camellos Es que nunca he visto camellos en mi vida Espera Un pueblo lleno de camellos Y me vas a venir a decir que nunca has visto uno en tu vida No Bueno, sí, pero es que Cálmate Todo está bien, no te preocupes Mira, Daniel Nos encontraste en una noche muy especial Cualquier otra noche Nosotros mismos te entregamos Pero no estabas haciendo nada Desprometido Daniel, Daniel No te preocupes Todo está bien Mira Acabamos de conocer a nuestros buenos amigos José y María Dios ha cumplido un propósito grande en sus vidas Nos acompaña su bebé El Mesías Prometido ¿Creciste en la sinagoga? Sí ¿Alguna vez escuchaste hablar sobre un Mesías? Bueno Fue hace mucho tiempo Fue hace mucho tiempo Ay, Daniel Daniel Tenemos mucho que contar Hubieras visto la estrella Hubieras visto cómo llegamos hasta aquí Todo el proceso Todo Perdón de interrumpirlos Pero por qué no terminamos de hablar esto en la cena En la cena Vamos a cenar Celebremos que ha nacido el rey Vaya Hasta que quieran algo bueno Vamos a comer Si eres real Te quiero conocer Pero he fallado muchas veces Que no sé si amarías a un ladrón como yo A un huérfano sucio como yo A un mentiroso como yo Siempre desde que fueron mis padres Dudé tu existencia Y cuando se fue Elian Señor te odiaba Pensé que era mejor llevarme a mí Pero esa noche Cuando vi a ese bebé Me quedé pensando Que si es Si él es el verdadero Mesías Que Dios nos prometió Prometió Era todo lo que mis padres Me estaban diciendo Pero por mucho tiempo Rechacé eso Por mucho tiempo Me alejé de eso Pero esa noche Sentí algo Diferente Sentí que pertenecía Y Dios Solo te quiero pedir Ya no quiero sentir Esta vergüenza Ya no quiero sentir Este dolor Baltarzar me preguntó Que si quería viajar Con ellos Y me quedé pensando Que qué tanto A la María Le gustaría A Elian Viajar con nosotros Melchor me dijo Que solo tenía que tener fe Y que tú me quitarías Todo este dolor Pero Señor No sé cómo rendirte Todo Por favor Señor Quítame todo este dolor Y toda esta vergüenza Quiero que tú seas real En mi vida Señor Por favor Daniel Ya es tiempo de irnos La próxima ciudad Queda muy lejos Por favor Señor Quiero que tú seas real En mi vida Solo tú y yo Enfrentando el mundo Te sientes como Daniel Fue un año Difícil para ti Perdiste un ser querido Perdiste el trabajo Ocurrió algo Que no estaba en tus planes Algo completamente opuesto A lo que a lo mejor Tú estabas planeando A mí me encanta Que al final Daniel Llega Hacia donde está Jesús Y a lo mejor Tú has tenido Un año Loco Un año Muy inesperado A lo mejor Ha sido un año Bueno A lo mejor Tú fuiste un buen Emprendedor Este año A lo mejor Tú has podido Sobrevivir Y todavía ser Exitoso Este año Quiero que sepas Algunas cosas Antes de que te vayas Lo primero Lo primero Lo primero que quiero Que sepas Es de que Jesús llegó Para cumplir Su promesa En Mateo Capítulo 1 Versículo 22 Y 23 Dice Todo esto sucedió Para que se cumpliera Lo que el Señor Había dicho Por medio Del profeta La Virgen Quedará Encinta Y tendrá Un hijo Al que pondrá Un hombre Emanuel Que significa Dios Con nosotros Si tú te sientes Lejos de Dios Yo quiero que tú sepas Que Jesús vino Para estar contigo Para estar conmigo Dios con nosotros Jesús llegó Porque estábamos Perdidos sin Él Es más En En Isaías Capítulo 9 Versículo 6 Cuando estaba El La gente De Israel En cautividad Los judíos Estaban en cautividad Y llegó Llegó El profeta Isaías Con una palabra Que les daba Esperanza Y que dice Porque nos ha nacido Estaba hablando De este Mesías Que estaba por llegar Nos ha nacido Un niño Que se nos Que se nos Ha concedido Un hijo La soberanía Reposará Sobre sus hombros Y se les dará Estos nombres Consejero Admirable Dios fuerte Padre nuestro Príncipe De paz Nosotros Necesitábamos Esa paz Necesitábamos Ese consejero Ese príncipe Ese Dios Nuestro Y sin Él Estábamos perdidos Romano 5 6 Dice Pues cuanto Nosotros Éramos Incapaces De salvarnos Tú no te puedes Salvar Ni puedes Pagar Tu salvación Con dinero No puedes Pagarla Con obras Aquí Este versículo Dice Éramos Incapaces De salvarnos Cristo A su debido Tiempo Murió Por los Pecados Romanos Romanos 3 23 Dice Todos Han pecado Y están lejos De la presencia Gloriosa De Dios Tú has pecado Yo he pecado Y el pecado Nos separa De Dios Y sin Jesús No pudiéramos Tener Esa conexión Entre Dios Y la humanidad Por eso Tenía que llegar Jesús Jesús llegó Porque nos Amó Primera de Juan 4 9 6 Dice Perdón 4 9 Dice Dice Dios mostró Su amor Hacia nosotros Al enviar A su Hijo Único Al mundo Para que tengamos Vida Por él Imagínate Está viendo La humanidad Necesitan Un salvador Y mira para abajo Y voltea Con su Hijo Y dice Yo los amo Tanto Quiero enviarte Y Jesús Dice Yo los amo Tanto También Yo quiero Ir para Para ser Su salvador Y a lo mejor Jesús Le está A lo mejor Dios le está Diciendo a su Hijo Jesús Te van a tratar Mal Te van a escupir Te van a clavar En un madero Vas a tener Que llevar Todo el pecado Del mundo Para traer Salvación Y él decidió Hacerlo Como quiera ¿Por qué? ¿Por qué llegó Jesús al mundo? ¿Por qué llegó Jesús al mundo? Sabiendo que lo iban A matar Sabiendo que Aunque en una noche Lo estaban celebrando Ángeles Pastorcillos Reyes magos Pero al final Al final de su vida Iba a ser escupido Iba a ser Colgado Iba a ser Iba a estar En esa cruz ¿Sabes por qué? Por amor Él llegó Por amor Dice Lucas 1.38 Aquí tienes A la Perdón Dice Dice Por Juan 3.16 Que Dios Amó tanto al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna No vino a condenar Sino vino por amor No vino para decir Ja Tú eres un pecador Tú te vas al infierno Tú te vas al infierno Tú te vas al infierno Tú también No Dice tú eres pecador Y tú y tú y tú Pero yo hoy quiero llevar Todo tu pecado Para que tú tengas salvación Y tengas vida eterna Él vino por amor Porque te ama a ti Y me ama a mí Y a lo mejor Tú has llegado Con Expectativas diferentes A lo mejor Has llegado con expectativas Diferentes a esta iglesia Te has acercado a Dios O te has alejado de Dios A lo mejor Como estaban bromeando Y estaban Platicando un poquito Los reyes magos A lo mejor Tú pensabas Ellos decían No es que Esta es nuestra marca De algo grande Tenían a lo mejor Cierta expectativa Que iban a llegar Al palacio de Herodes Y todo iba a estar bien Pero no fue En un mesón Fue donde estaban animales Yo no sé La expectativa Que tenías Para el 2022 O la expectativa Que tienes Para el 2023 Pero sí sé Que necesitamos Al Salvador del mundo A Dios con nosotros En Lucas Cuando llega el ángel Y le está diciendo A María Que ella Va a llevar Esa criatura Y ella va a llevar Al Salvador del mundo Ella responde Y ella dice Aquí tienes A tu sierva Haz conmigo Lo que tú quieras Haz conmigo Lo que tú has dicho ¿Cuál va a ser Tu respuesta al amor? ¿Cuál va a ser Tu respuesta Al Salvador Jesús Que vino? ¿Cuál será? Yo tengo aquí Una copia del guión Y al final Después de todo Lo que ocurrió Se acerca Daniel Y está orando Y está diciendo Solo te pido Solo quiero pedirte Que ya no Quiero sentir dolor Ya no quiero sentir Vergüenza Quiero que tú Seas real en mi vida Melchor me dijo Que tuviera fe Y tú me quitarías Este dolor No sé cómo Rendirte Todo lo que siento Pero quiero Que me ayudes ¿Será que a lo mejor Tú has llegado Aquí con dolor Has llegado Aquí con vergüenza Has llegado Aquí preocupado Has llegado Aquí sin esperanza Hoy es tiempo De recibir A Dios con nosotros La esperanza Del mundo Si te dieron Uno de Uno Un palito De estos Quiero que lo saques Quiero que lo empieces A doblar Este es para Que te lo pongas Todos lo tienen Por ahí Si tú lo doblas Tienes que hacer Y Romanos 10 9 dice Que si confesamos Con nuestra boca Que Jesús es el Señor Y creemos En nuestro corazón Que Él se levantó Entre los muertos Seremos salvos You see You see it's not just It's not just about Believing That Christ Is in Christmas It's about Believing in Christ As your Lord And Savior No nada más Es de saber De que Cristo Es el centro De la Navidad Que Jesús Es el centro De la Navidad Sino es Tener A Jesús Como tu Salvador Y tu Señor Este brazalete Es para que te lo pongas Y te recuerde Que si Jesús Está dentro de ti Tú llevas La luz del mundo Y claro Yo no me lo puedo poner Pero voy a invitar Al grupo Que cante Un canto Que tienen preparado Para nosotros Mientras que tú piensas Si tienes a Jesús Tú piensas Cómo ha sido tu año Bueno o malo Tú piensas Si tú necesitas Esa paz Esa salvación Ese perdón Tú necesitas Esa promesa Que llegó En forma de un bebé En forma de un bebé Amén 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 Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Entre los astros que esparcen su luz, ve y anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz. Noche de paz, noche de amor. Oye a mí, de fiel pastor, coro celestes proclaman salud. Gracias y glorias en gran plenitud. Por nuestro buen redentor, por nuestro buen redentor. Que Dios os bendiga esta noche y que siempre recordemos esa noche donde la luz del mundo brilló. Just give me the center light, just the middle light here in the middle, just the two center lights. And we'll turn everything else off. We have four on, just give me the two center lights. No, 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 the top light here. Las luces me las pueden apagar, gracias. Le estoy hablando a los de las luces allá, perfecto. Para yo poder ver, Jesús, quiero que te pongas de pie ahí donde estás. ¿Estás dispuesto a aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Estás dispuesto a decirle te entrego mi vida, mi corazón? Te entrego los momentos malos y los buenos, te entrego mis sueños, te entrego lo que viene y te entrego mi pasado. Llegaba Daniel y qué buen actor donde le pegaba al piso. Tuviste momentos en el 2022 donde tú decías, ¿por qué? ¿Por qué me pasó a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué a mi trabajo? ¿Por qué a mi trabajo? Te invito para que descanses en Jesús. No quiere decir que se te acabarán tus problemas, pero sí promete Dios que Él caminará contigo a través de cualquier problema que tú lleves. Y yo siempre prefiero caminar acompañado. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y si le quieres entregar tu vida a Jesús, yo quiero que levantes tu mano, todos los ojos cerrados, levanta tu mano, es más levanta la mano de la luz si quieres. Levanta tu mano y vamos a hacer esa oración y decirle Señor te entrego todo lo que pasó en el 2022. Y ahora acepto el regalo de tu salvador Jesús como mi Señor y salvador. Repite catedral, repitan todos después de mí. Mi Padre Celestial esta noche te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis planes, mi futuro. Te entrego todo mi pecado, todo mi pasado, toda mi vergüenza y recibo el perdón, recibo la vida eterna, recibo todo lo nuevo que tienes para mí a través de tu Hijo amado Jesús. Lo acepto como mi Señor y salvador y de ese momento en adelante caminaré con él, será mi Señor y salvador en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le das un abrazo a alguien que está sentado enseguida de ti? Tenemos, eh, quiero, quiero darte, estamos por terminar. George, I don't know if you have an answer for me. Wherever George is at. Okay, muy bien. Entonces, miren, toma tus asientos ahí donde estás. You can give me a little more light because I really can't see nothing. Seriously, I see just a Christmas tree and a bunch of these little things. Okay, miren, quiero, quiero hacerte unos últimos, eh, eh, anuncios. Eh, número uno, quiero que sepas que tenemos un tren allá afuera para todos los niños y todos los adultos y todos los jóvenes que quieran un tren de Navidad. Así es que no te lo pierdas, deja que tu hijo participe. También, obviamente, ten cuidado, no te vayas luego, luego. Digo, hicimos este programa con un buen tiempo porque queremos que te quedes a platicar, queremos saludarte, queremos que tú saludes a los demás, que te tomen fotos con los actores. Eh, que, que pases un bonito tiempo antes de irte, ¿ok? Así es que tenemos un tren, tenemos café, eh, eh, es self-serving, ¿ok? Así es que ves y hazte tu propio café porque nadie sabe qué tanto azúcar te gusta o qué tanto aquemora. Eh, si eres como yo y mi papá, a nosotros nos gusta tantito café con nuestra cremora. Entonces, este, eh, así es que prepáratelo como tú quieras. Ahorita, si no está listo en unos minutos, va a estar listo, ese se tarda un poquito porque estamos haciendo muchas tazas ahí, pero está aquí afuerita. También compramos pan, creo que de arandas por ahí, así es que pasa por ahí, agarra un pan o deja que tus hijos agarren un pan para que puedas tener el pan, el café, platicar, conocer a alguien. Tenemos gente nueva, gente que a lo mejor viene de otra parte, conoce a alguien, no te vayas esta noche sin haber conocido a alguien. A lo mejor quieres venir a conocer a algunos de los actores, no, no los conoces, ven a conocerlos, tómate una foto con ellos. Eh, y lo último es de que vamos a recoger la ofrenda. Si tú no eres parte de esta iglesia, tú no te preocupes, nosotros creemos que tú debes de dar ofrenda y diezmar en tu iglesia. Este, pero si quieres bendecir a este ministerio, bendecir todo lo que, lo que ha sido esta producción y te pedimos que puedas, te invitamos a que des ofrenda. Este, los sugieres van a estar parados ahí atrás, este, ahorita vamos a prender las luces para que puedas saludarte, para que puedas ir a ofrendar. Hay un QR code si quieres mandarlo por sale o quieres hacerlo en línea, hay una maquinita por si quieres usar tu tarjeta de cheques o algo así. Así es que, este, a todos los de casa ya saben que el próximo domingo tenemos un servicio solamente a las, a las diez de la mañana. Es día veinticinco, pero vamos a abrir nuestros regalos tempranos y venirnos a la casa de Dios, ok. Vamos a tener un programa especial porque tenemos nuestro servicio de película. Así es que vamos a tener un sermón junto con la película The Grinch That Stole Christmas. El Grinch que robó Navidad, así es que vente, va a estar bonito. Si eres niño, vente en pijama, tú no te preocupes, vente en pijamas y vamos a adorar y vamos a, a, a recibir la palabra que Dios tiene a través. Por ahí y todavía queda, queda en pie de que va a venir un Grinch. Este, yo sé que hay algunos de ustedes candidatos que fácil pudieran ser Grinch. En la mañana vi algunas caras que dije, ese es un Grinch. Si no te reíste, eres tuyo, creo. Pero, pero, ya tenemos un Grinch y va a venir desfrazado para tomarse fotos con tus hijos y para pasar un bonito tiempo. Este año todavía no se ha acabado y queremos acabarlo en la casa de Dios. Los queremos estar, vamos a tener servicio los miércoles. Si el tiempo está bien, si el tiempo está bien, el miércoles vamos a estar aquí. Si el tiempo está muy frío y, y, y poco peligroso, pon atención en los medios sociales, Instagram, Facebook, Catedral de la Familia. Y ahí puedes ver los anuncios que vamos a dar, si tenemos servicio, si no. Pero si todo el tiempo está bien, tenemos servicio este miércoles, el domingo y el próximo miércoles. Y el próximo domingo recibimos el año, el primero, también con un servicio a las 10 de la mañana, ¿ok? No te pierdas lo que Dios está haciendo. Si hiciste esta oración, queremos caminar contigo. Queremos que tomes la pista de crecimiento. Queremos que camines tu jornada de la fe junto con nosotros. Hagas amistades. Participes en un grupo de vida, de parejas, de diferentes cosas que tenemos aquí. Y si prefieras comer tacos, escuchar música en español, pero hablar inglés, puedes venir a nuestro servicio de inglés, ¿ok? Así que tenemos acomodaciones para ti, as well. Nos encantamos tenerlos. Y estamos emocionados por lo que Dios va a hacer en 2023. Ok, ahora sí, ponte de pie. Voy a orar por las ofrendas. Después me van a prender las luces. Se van a subir todos los actores. Vamos a, allá me tienen la música, así. Así es que, si trajiste tus pies, puedes moverlos y cantar. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Próspero año y felicidad. Qué rápido, agarren a uno ustedes. Y todavía no íbamos a cantar nada más. Primero voy a orar. Y acuérdense, ya se les olvidó. Vamos a orar. Luego vamos a cantar. Y vamos a danzar. Y vamos a saludarlos. Vamos a apuntar, a tomar café. Y todo eso. Gracias por acompañarnos. Los amamos. Los queremos mucho. De parte del pastor y de mí. Los amamos. Estamos contentos. Y queremos agradecer a los actores. Al productor. David escribió todo esto. Un aplauso para David. Un aplauso para David. Oye. ¿Tienes fans, David? ¿Tienes fans? ¿Tienes fans? Este. Guapo. ¿Dónde estás, David? David, ¿dónde estás? Pásale, pásale. Pásale. Este, este, ¿sabes cantar? Ok. Muy bien. El próximo año, a ver si lo hacemos participante y productor al mismo tiempo, ¿no? Like player coach. Felicidades. ¿Dónde están los artistas? ¿Dónde está Daniel? ¿Daniel, estás por aquí? Daniel, ¿dónde está Daniel? Daniel. ¿Y dónde está tu hermanito? Elian, Elian. Un aplauso para Daniel y Elian. Los romanos. Los romanos. ¿Dónde están los soldados romanos? Aprovechados. Muchachos, ¿por qué siempre les toca ese papel de mano? Hay que, el próximo año de vida hay que darles un papel más bonito. Este, nos falta María, José, el bebé Jesús. ¿Cuántos quieren conocer el bebé? José ya llegó por aquí. Está María, por acá. María. Qué bonito, baby. Bien calladito. Bien calladito, ¿qué es? No lloró nada. No lloró nada. Este, ¿quién más nos falta? Nos falta el mesonero. Nos faltan los reyes magos. Melchor, Gaspar, Baltazar. Un aplauso para los reyes magos. Miren nomás. Miren nomás. Qué bonito grupo tenemos aquí. Así es que tenemos algunos otros extras que nada más anduvieron golpeando a gente y anduvieron ahí gritando y todo eso. Tenemos también gente detrás de las escenas que ayudó con micrófonos, con escenarios. A mí me pasaron y luego, luego me ayudaron. Así es que Ana Karen, Koi, pásenle. Está Kimberly también que ayudó mucho con los guiones y con la producción excelente. ¿Quién más me falta? Hay gente en las luces, en las cámaras. Hay allá en la luz también. Si tienes oportunidad, vente, súbete arriba. Tú no te preocupes, deja ahí las computadoras. Vente, acompáñanos acá arriba. Y ahora sí, creo que ya casi tenemos a todo el equipo. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso? Felicidades. Gracias. Puedes ir a iTunes y bajar estos cantos. Ahí van a estar disponibles si te gustó. Ah, no, no, verdad. Pero es una buena idea, ¿verdad? Próximo año los vamos a tener ahí. Bueno, ya estamos pensando en el futuro, ¿ok? Mira, a mí me encantaron. Y cuando le haces el... Y luego también el...